Mira, es un verdadero problema, de hecho se le ha denominado la malaria de nuestro tiempo, una malaria psicológica porque es una pandemia, es una pandemia que nos afecta a todos y que lo vivimos de manera cotidiana. Tú vas en la calle manejando, te pasas un alto o tienes alguna imprudencia y la verdad se genera una situación de conflicto emocional muy grave, que a veces termina hasta en golpes. Este tipo de reacciones habla de que nuestra población tiene una verdadera necesidad de tener la manera de atender la situación de tipo emocional. Ha habido muchos factores. Primero, una situación en la que hay un estrés social, el hecho de no tener satisfecha de algunas necesidades siempre te genera conflictos. La población mundial cada vez ha visto menos la capacidad de solucionar sus situaciones, sobre todo de tipo financiero, y esto acarrea muchos problemas de tipo emocional. Y además que hemos tenido una gran apertura hacia información en las redes y la gente ha cambiado sus esquemas sociales de manejo. Por ejemplo, ahora está muy permitido el fumar, el tener acceso a drogas, el poder tomar. Se sigue sobreestimulando a la gente para que pueda acudir a lugares de tomar en exceso. Todo eso lo tenemos que ir trabajando y manejando. Y donde se tiene que incidir más es en la familia. Por lo pronto, se está trabajando ya en las causas, perdón, en los efectos. Ahora tenemos que trabajar sobre las causas. Ya tenemos ahorita una capacidad instalada para recibir lo que es el problema visible. Pero realmente el reto es lo que no vemos. Gracias. Gracias. Gracias.